Soy Nepomuceno Moreno y soy del estado de Sonora y aquí andamos buscando lo que no encuentro en mi estado la justicia y la solidaridad y el consuelo como lo encuentro aquí con ustedes y aquí andamos buscando a nuestro hijo está desaparecido desde el primero de julio del 2010 en el área de Obregón y Guaymas entre Obregón y Guaymas ahí los autoridades y delincuentes los persiguieron y los balasearon pues y se salieron de la carretera ahí en un Oxxo ahí entró a meterle saldo a su teléfono y ya fue cuando nos enteramos nosotros que nos habló y me habló a las siete pasaditas le dije yo, o sea que yo le dije que no se saliera del Oxxo porque no lo fueran a encontrar o algo y gritó él, ahí vienen por mí ahí vienen por mí otra vez como dice el poema ese no ahí vienen por mí pero era demasiado tarde ya no entraron los policías y delincuentes porque entraron con el rostro descubierto ahí al Oxxo y con pistola en mano llegaron y lo sacaron ya no habíamos que hacer y correr ¿para dónde iba a correr? pues estamos en el almacén nosotros y pues yo empecé a buscarle y toda la familia empezamos a buscarlo le marcamos el teléfono, le marcamos y le contestaron, le contestaron a mi hija le contestaron los delincuentes y les dijo aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros dijeron ellos, somos policías entonces somos policías municipales dijeron y a mí me dijeron que eran policías después cuando ya me comuniqué con ellos dijeron que eran policías del estado los policías me dicen que querían 30 mil pesos dijo somos tres dijo danos 30 mil pesos y te los regresamos les dije que yo se los iba a conseguir que me dieran tiempo y si ya cuando los tenía les dije que ya los tenía el dinero y me dicen pero sabe que estamos esperando al comandante estamos esperando a un comandante y no me salía de ahí Pepito el muchacho uno de los que andaba con él a Pepito ya lo habían levantado en un hotel en la noche esa como para allá laguna lo levantaron del hotel San Jorge y a los chamacos los corretearon ahí quedó muerto Mario Enrique Díaz y a Pepito este Pepito que ya lo habían levantado a Mario Enrique lo encontraron muerto donde este en un canal de riego estaba me lo pasan dice aquí le vamos a pasar a su hijo para que vea que y para que no diga para que no esté con pendiente que no esté mortificado y ya me lo pasaron y ya me dijo ah le pregunté cómo estás mi hijo cómo te va qué gusto qué gusto hablar contigo le dije porque estamos bien mortificados tu mamá y tus hermanos y yo todas las familias estoy bien me dijo estoy bien dile a mi mamá que no se mortifique que estoy bien ahí les caigo para Hermosillo más al rato les caigo para Hermosillo me dijo así nomás las personas que lo tenían le dijeron que ya lo iban a soltar le dijo dile a le dijeron a Jorge Mario me dijo le dijeron háblale a Giovanni a este háblale a Giovanni dile que venga por ti y Giovanni se llevó se invitó a otro muchacho que se llama Miguel López que no está aquí Miqui López y hasta la fecha no se ha vuelto a saber nada más también que Giovanni no entonces se lo llevaron juntos a mi hijo y a él y a Pepito donde lo tendrían yo creo entonces a Miqui López lo liberaron a los días lo liberaron con las costillas quebradas y los dos dedos amputados el periódico el periódico más importante de Sonora es el Imparcial sacó una línea desde así un cuadrito chiquito así nomás y me he manifestado me he manifestado bastante y el gobierno no ha tenido la dignidad de que ole o algo al contrario me empezaron a me empezaron a perseguir yo me manifesté afuera de mi casa con la pancarta me empecé a manifestar por fuera de la casa pasaban los carros y miraban las patrullas ahí y le dije esto es lo que hace el gobierno es como te reprime el gobierno cuando tú estás pidiendo por tu hijo después de que fueron ellos los que lo secuestraron le digo después de que fue el gobierno que me lo secuestró ahí están las consecuencias ahora mira como está ahí un ramillete de mujer pura muchacha acercado en el medio ahí ahí está con otros amigos de él está Jorge Mario el que desapareció el que murió aquí está este muchacho fue el que se salvó la vida y Pepito el que está perdido y mi hijo ahí está atrás todo esto yo no quisiera que volviera a pasar jamás esto a ninguna persona como lo hemos pasado nosotros que hemos sufrido mi familia yo no quisiera que pasara esto le digo a la gente que los cuiden en nadie no estamos exentos de nada y hay que unirnos entre más hay que unirnos porque esto es una cosa que no va a parar quién sabe hasta cuándo y le digo a mi familia que no se desespere que me comprenda pronto va a haber un resultado de algo quería hacer que me quede en el camino pero o sea que hay que salir adelante pues no puedo dejar abandonado a mi hijo hay que seguir para adelante vale más morirnos en la raya y cuando yo ando ahí manifestándome les leo les entrego les ando entregando este es un poema que muy viejo ya de ver los brech no dice vienen por mí pero ya es demasiado tarde y me acuerdo de mi hijo porque dijo ahí vienen por mí otra vez primero dice se llevaron a los judíos pero como yo no era judío no me importó después se llevaron a los comunistas pero pero como yo no era comunista tampoco me importó luego se llevaron a los obreros pero como yo no era obrero tampoco me importó más tarde se llevaron a los intelectuales pero como yo no era intelectual tampoco me importó después siguieron con los curas pero como yo no era cura tampoco me importó ahora vienen por mí pero ya es demasiado tarde